Su rostro ya es mundialmente conocido, se trata de Jane Park, la acaudalada de 23 años nacida en Edimburgo, Escocia, que en el 2018 anunció sus intenciones de comprar un novio como una transacción por el precio de 1.552.000 pesos anuales. Por supuesto que no le hace falta el dinero, pero sí le sobran los acosadores. Sin embargo, Jane decidió convertir en oportunidad los cientos de mensajes que recibe diariamente por parte de hombres desesperados que le piden que se desabroche los botones de su blusa y enseñe un poco más. Y así lo hizo, pero cobrando, claro. Todo lo recaudado ahora lo dona a organizaciones dedicadas a ayudar a personas en situaciones de calle, algo que le hace sentir como Robin Hood, pues dice, le quita a los ricos para darle a los que lo necesitan. En esta vida ya tenemos a Lady Coma, la mujer que fingió haber entrado en coma para librarse de pagar la tanda. Pero ahora tenemos a Lady Muertita, una mujer de Oaxaca que para evadir la justicia se hizo la muerta. Su delito fue robarse algunos libros y salir corriendo pensando que saldría librada, pero no fue así. Los dueños del puesto la alcanzaron y la sometieron. Al verse impedida, se recostó sobre la banqueta y se hizo pasar por muerta ante la expectativa y las risas de los testigos. La imagen del ridículo momento se hizo viral en redes sociales luego de ser compartida, donde nombran a la responsable como Rosa Juárez y afirman que ya fue detenida y ahora enfrenta cargos por robos. Con temperaturas que han rozado los 40 grados Celsius en algunas ciudades, España enfrenta una de las primaveras más cálidas de los últimos tiempos. Esta situación ha obligado a Jorge, un taxista del municipio de Vigo, a ponerse una falda para enfrentar las altas temperaturas, ya que una reciente normativa le impide utilizar los shorts que solía vestir en los días calurosos. Entre otras cosas, la ordenanza municipal que entró en vigor en septiembre de 2018 establece normas de vestuario para los conductores del servicio público. Esto incluye la provisión de usar prendas veraniegas como los pantalones deportivos, los shorts, las camisetas de tirantes y las sandalias durante los horarios laborales.